En el año anterior se realizó el Día de la Afroguerneñidad en la institución educativa Ezequiel Sierra, Yolombal, pero es la primera vez que se hace para toda la comunidad urbana de Guarne, en el Parque Educativo Élida del Conocimiento. Participaron en la organización estudiantes, profesores y padres de familia, apoyando los diferentes stands. Nosotros hoy quisimos traer el evento de la afroguerneñidad, nosotros cumpliendo los mandatos constitucionales y todas las normas legales que hay frente a las comunidades afros, celebramos el 21 de mayo la institución, el Día de la Afrocolombianidad. No se había podido hacer en Guarne, entonces ahora quisimos ya próximos al Día de la Diversidad hacer este evento, mostrarle a la comunidad de Guarne lo que nosotros hacemos, cómo trabajamos la diversidad y las diferentes etnias que tenemos nosotros dentro de la misma comunidad educativa. La invitación se realizó por los diferentes medios, para todas las personas de la comunidad, para observar y participar de este Día de Integración. Bailes, platos típicos y charlas sobre la cultura afro fueron los puntos fuertes, de los cuales las personas que se acercaron disfrutaron activamente. Esto es una muestra multipluricultural, la idea es que nosotros entendamos que hay diversidad en la cultura y que valga la redundancia, aunque somos distintos, todos somos muy iguales, ¿cierto? Entonces la idea es comprometer también al municipio, es la primera vez que en el Oriente Antioqueño se presenta una propuesta como esta, dar reconocimiento a los líderes afro dentro de un municipio, porque pues todos, todos independientemente del color de piel somos afrodescendientes. Este proyecto surge de la inquietud de varios líderes afro, que detectaron la necesidad de crear un día para la integración y reconocimiento. El pensamiento es volver este Día de la Afroguarneñía una festividad anual, para fomentar la igualdad y diversidad cultural en el municipio.